Al oriente de Quito está ubicada la parroquia de Nayón que nació en 1935 y tiene cerca de 17 mil habitantes. Los nayonenses tienen un origen particular. Somos descendientes de los quitucaras. El primer asentamiento que hubo aquí en la parroquia fue en San Francisco de Tanda. Luego ya vinieron los pobladores a este asentamiento del centro poblado de Nayón. Un 60% de los habitantes de Nayón se dedica al cultivo y comercialización de plantas, cuidado de viveros y sembríos de sábila. Estas actividades han estimulado el crecimiento y desarrollo de la parroquia. Nayón se ha convertido en esto por la constancia, la perseverancia, que cada día la gente aquí es muy trabajadora. Somos gente aquí muy animosas, emprendedoras para seguir adelante. El barro y el cemento se convierten en arte con la creatividad de padres e hijos. El 30% de macetas que Quito requiere se fabrican en Nayón con un proceso especial. El proceso normal son unos 15 días. Desde el comienzo de su elaboración de secado, de pulimento y pintura hasta llegar ya a estar lista para el mercado. Son unos 15 días. Otra de las bondades es su gastronomía en leña. Suculentos platos típicos como yaguarló, croscúes, caldos de gallina, secos de chivo y helados de paila se preparan en restaurantes que invitan a deleitar el paladar. Estamos acá desde hace 18 años y 13 años con el restaurante y seguimos cocinando en leña. Manteniendo los sabores y las sazones de nuestra tierra, cocinadas en leña, conservando lo más natural. Si usted quiere visitar este jardín de Quito, puede llegar por flamantes vías y nuevos accesos a disfrutar con su familia en agradables espacios verdes. Gracias. 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 Gracias.